Un nuevo vídeo aquí en su canal, flores, moños y más a mi estilo. En esta ocasión vamos a hacer un moñito de tela, ya tenía mucho tiempo sin grabar moños de tela y pues he estado un poco ocupada haciendo estas diademas, esta pues ya está el vídeo en el canal, el de esta también, así queda este moñito así apachurrado a la cabeza. Si gustan se los dejo el link en la descripción o en la cajita de comentarios y también hice esta diadema, esta no lo tengo pero si gustan que la haga pues déjenmelo en los comentarios, es solamente listón fruncido pero queda muy bonita. Así que vamos a comenzar a hacer ya nuestro moño de tela. Voy a estar ocupando tela raso, yo si pueden ver yo ya lo corté para hacer esto más pronto, hay que cortarlo y quemar las orillas para que no se nos salgan estos pelitos, para que sea más fácil de manejar nuestra tela. Este pedazo mide 50 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho, es lo que va a mider este y vamos a ocupar otro que mida, este otro. Tiene que medir, déjenme ver, 45 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho, si se fijan este es un poquito más grande que esta. Y como les digo, aquí vamos a quemar los pelitos, que no se nos salga para que sea más fácil trabajar nuestra tela. Ahora sí, vamos a comenzar. Ponemos nuestra tela con el lado brilloso que es este boca abajo. Me quemaré esto de nuevo. Y también vamos a ocupar un pedazo para el centro, un pedacito, y la pinza o liga, lo que le quieran poner. Ya que tenemos el lado opaco hacia arriba, vamos a llevar nuestra punta al centro y vamos a empezar a poner silicón por toda la orilla de aquí. Ponemos silicón así y vamos a pegar esta otra parte aquí. Esta fue una petición que ya tengo mucho tiempo ahí con ella y no la había hecho. Así que vamos a hacer esto, más silicón, así gotitas si pueden ver, no es necesario ponerlo en todo. Y pegamos. Ahora aquí ya al final. Igual. Así nos va a quedar, no la planchen. Este moño va así sin planchar y yo lo que voy a hacer ahorita es emparejar mis orillas corto para que quede derechitas, así, y quemo otra vez. Así. Igual mi otra esquina voy a cortar para que quede derechitas. Así. Y ya quemo de nuevo. Ya que tenemos esto, vamos a buscar la mitad, vamos a doblarla. Por mitad, así. Y aquí donde la mitad va, podemos rayar por dentro. Así. Para que se marque nuestra mitad. Ahora vamos a llevar las dos puntas, esta y esta, al centro. Aquí, si se fijan, metí un poquito, como un centímetro o menos, me pasé de la marca. Igual esta de acá. Así sin planchar, recuerden no lo planchen. Así. Acomodamos bien. Y voy a poner un alfiler en lo que hago mi otra parte. Ponemos un alfiler. Aquí. Muy bien. Y así debe de quedarnos. Lo dejamos a un ladito. Y vamos a hacer la parte de abajo, que es la parte más larga. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. El lado opaco hacia arriba. Hacemos esta hacia acá, hacia el centro. Lo levantamos así. Ya se ve el brilloso aquí. Y vamos a ir pegando igual con silicón por toda la orilla. Déjenme acomodar mi tela. Y vamos poniendo su silicón. Si se fijan, no fue un corte perfecto. ¿Qué hice? Pues, porque no se ve. Y así vamos a ir pegando. Ponemos silicón. Y pegamos. Ahora, ya emparejé mis orillas. Ahora doblo a la mitad. Exactamente lo mismo. Marco. Abro esto y marco. Lo abro. Aquí está mi marca. Y las dos puntas hacia el centro. Así. Igual manera, pongo un alfiler en lo que preparo mi hilo para coserla. Si su tela está muy arrugada, plánchenla antes de hacer el moño. Como aquí está un poco arrugado, pero sí lo voy a dejar. Porque por acá no se ve. Antes de armar esto, plánchenla para que no la vayan a planchar con nuestras piezas ya armadas. Porque esto es lo que queremos en el moño, que se vea así gordito. Ahora, ya que tenemos nuestras dos piezas, vamos a tomar hilo y aguja. Vamos a tomar primero la más grande y vamos a empezar a coser agarrando las dos piezas que juntamos. Cosemos. Aquí yo ya voy a quitar mi filet y cosemos. Así. Y ya agarro mi otra pieza. Igual manera voy a coser. Traten que al comprar su tela no esté toda dura. Porque hay unos rasoquín que, como es de la más baja calidad del rasoquín, pues viene muy tieso. Este viene pues flojito, no tan blandito, porque hay uno que sí viene muy duro. Y así es como va a ir formándose nuestro moño. Quito este. Lo volteo y voy a jalar esta parte de abajo hacia arriba. Así. Si se fijan, esta no la fruncí así. Sino más bien jale la de abajo, que es la más grande. La más grande quedó abajo, por eso empecé a coser. Empezamos de abajo, de la parte más larga. Voy a jalarla, que se vaya hacia arriba. Así. Así. Y ahora sí, pues ya frunzo poquito esta de acá arriba. Así. Ahora enredo mi hilo por el centro. Jalo. Y ya va quedando mi moño. Hago un nudo. Permítanme que aquí se me enredo mi hilo. Ya una vez amarrado, voy a acomodar nuestro moño. La parte más larga, esto ya es la parte de enfrente de nuestro moño, ¿ok? Deben de seleccionar cuál va a ser la parte de enfrente, pues obviamente esta va a ser. Vamos a pasar esto así, así un poquito hacia adelante. Así. Que quede la parte de abajo un poquito hacia adelante. Así. Ahora ya vamos a poner la parte del centro. Aquí está. Lo tomamos y vamos a hacerla. Así. Una. Dos. Que quede un poquito ancho. Así. Ahora voy a pegar el excedente. Así. Si se fijan, quedó ancho. Quedó como de... 4 centímetros. Ya que tenemos nuestra tira formada, vamos a pegársela al centro de nuestro moño, pero no así. O si gustan, pueden hacerla así. También queda bonito. Pero en la foto que viene, viene un poco arrugadita, así que lo voy a forncir poquito así. Y se lo voy a poner así, para que tenga este como doblez, es algo así. Y vamos a ir acomodándose. Lo volteo para acomodarla. Y si se fijan, ya va agarrando más formita nuestro moño con esta parte del centro. Algo así. Aquí es donde ya le debemos dar su forma final a nuestro moño. Así, si se fijan. Y hay que dejarlo un poco más flojo, no hay que dejarlo tan apretado, para que se vea bonito. Lo voy a poner flojo, algo así. Si pueden ver, queda padre con esto de aquí, del centro flojo. Así. Ahora lo que voy a hacer, ya que lo tengo como a mí me gustó, lo voy a voltear y voy a empezar a pegar. Aquí voy a cortar este excedente. Pongo silicón. Y voy a pegar aquí. Pegamos. Y ahora vamos a tomar nuestra pinza. Esta mide 7 centímetros, pero hay otra más grande de 8. Y pueden utilizar la que gusten. La vamos a pegar aquí. Pongo silicón encima. Pego. Esperamos a que seque para ahorita pegar otra tira. Vamos a pegarlo bien. Si se fijan, lo puse solamente en la parte de arriba. En la de abajo, ¿no? La pinza. Esperamos a que seque. Y ya vamos a pasar esta por aquí, por el centro. Abrimos nuestra pinza. Le ponemos silicón en el centro. Y pasamos nuestra tira sin jalar mucho. Para que esto quede así, gordito. Así. Y ahora ya cortamos. Si se fijan, queda doblado. Pero así que quede. Porque le da un toque a esta parte del centro. Cortamos excedente. Ahora sí quemamos. Tomamos. Presionó. Y ya pegó lo que me suelo. Y ya así, ya aquí a medias, como le podemos levantar un poquito. Levantar y ponerle unas gotitas de silicón. Y presionarle poquito nada más. Y así queda nuestro moño. Hay que darle una acomodadita. Así nos va quedando. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho. Queda muy bonito. Si se fijan, queda grande. Queda como de 20 centímetros. Ya ha terminado. Si lo quieren más chiquito, pues ya hay ustedes. Como les digo, van disminuyendo las medidas. Y así nos quedó. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta pronto.